El niño se sienta y lo primero que hace es coger un botón desde arriba, abre y hace el proceso, un lado y otro lado, lo mira, vuelve acá, hace el cierre, hace el cierre y empieza, si antes lo hizo de arriba hacia abajo, ahora empieza de abajo hacia arriba. Esto si les cuesta un poco porque esto requiere de mucha paciencia, empiezan de a poquito y luego ya quieren ponerlo, entonces esto si requiere mucha paciencia, una que les ayuda a la posición de la cuchara, y siempre se pone material de izquierda a derecha, porque la escritura es de izquierda a derecha. El niño desenrosca acá, por eso tiene que estar cerrado, pinza lo que es motricidad fina con ellos, el niño coge y echa. Igual, hacen todo el proceso, tienen que dejarlo como lo encontraron, esto se ha cerrado, y vuelven otra vez a su posición. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos gratis. Gracias. Gracias. Gracias.